Qué bueno que estás ahí. Esta es una segunda parte del tema La Bachata. El origen de la bachata. Cómo surgió. Cuáles instrumentos se cambiaron. Entonces, cómo se bailaba antes. Eso lo vamos a ver ahora. Y cómo se baila en la actualidad. Así es que mis estudiantes van a ver los pasos de la bachata. Y luego van a practicarlo. O sea, con la prima, con su mamá, con su hermanito. Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar el video. Esta parte. Se aclara que en los primeros años ellos grababan boleros y la bachata no existía. Después que Rafael Solano dijo eso, fue que se partió, se dividió ese ritmo musical. ¿Cómo? De bolero, que se llamaba bolero, ahora viene siendo bachata. Después de eso, muchos exponentes de la bachata dejaron hasta de salir a las calles por el rechazo. Que nosotros éramos las cosas más bajas que había. Es decir, la bachata era una persona. Era como mencionarle a la madre 50 veces. Hoy Edilio Paredes y otros exponentes del género agradecen a Solano el haber puesto... Miren cómo se bailaba la bachata y todavía se sigue bailando. Pero cómo se comenzó a bailar la bachata y vamos a ver cómo se bailaba. Su nombre a ese ritmo que se llama bachata y se tiene como patrimonio dominicano. En el año 1982, los hermanos Paredes junto a Ramón Cordero, El Chivo Sin Ley, Aridia Ventura, Olivia Costa y otros comenzaron a realizar un show todos los lunes en un establecimiento de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. La primera vez nosotros no íbamos de apeso porque nadie fue. La segunda vez una guapita anunciadora, a la tercera vez iba subiendo. Ya como al quinto lunes, ya está así, repleto. La situación se iba expandiendo y el show se trasladaba los jueves a otro establecimiento de Ciudad Nueva. En la otra esquina habíamos un lado cerca de... Vamos a dejarlo ahí, así que sigan investigando cerca de la bachata. Vamos a conocer los pasos de la bachata y después de ustedes conocer esos pasos, yo quiero que ustedes realicen un video y... En ese video, entonces, colocando, expresando lo que aprendieron. Ok, vamos a ver los pasos de la bachata. Vamos a ver este video. Miren bien, cada paso. Miren bien, cada paso. Vuelvo a repetirlo otra vez. Observen los pasos y los números de cada paso. Ahora vamos a ver otro video. de bailándolo con una pareja, en coordinación con su pareja, para cumplir el indicador o la intención pedagógica. Hasta la Ribandona ¿Vuelvo a repetirlo? ¿Deabr에요? No, de porque lindo. ¿Vuelvo a repetirlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.